Como siempre os digo, auriculares amigos Para estos vídeos de plugins y tal Y samplers, librerías y todo esto Pues poneos auriculares ¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez Y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews Bien amigos, pues hoy continuamos con los plugins gratuitos Como nos gustan los plugins gratuitos ¡Sí señor! Hoy os traigo un plugin tanto para Windows como para Mac Que vais a tener toda la percusión urbana que está de moda O sea, vas a tener percusión, afrobeat, reggaetón, dancehall Lo que te dé la gana, hip hop, lo que quieras Es este afro plug que estáis viendo de fondo Que prácticamente son samplers dentro de este como de beat machine Bueno, de caja de ritmos, llamarlo como os dé la gana Muy sencilla de usar, de instalar Y bueno, prácticamente ya estáis viendo Aquí tenemos un montón de pads Tenemos 12 pads Y nada, con sus volúmenes y todo esto Que os tengo que decir que sí que hay Hay algunos botoncitos que no están bien configurados O están un poco raros O no veo yo que resulten mucho Pero bueno chicos, es un plugin gratis Tampoco le vamos a sacar mucha punta al lápiz Son sonidos de calidad Y nada, os voy a enseñar un poquito Pues qué sonidos tenemos aquí Y qué podemos hacer con ellos Fijaos, ahora estoy yo en el primer preset Vamos a abrir aquí Que bueno, la interfaz como estáis viendo No tiene más misterio Perilla de pitch, saturación, reverb y volumen Vamos a ir trasteando esto Y vamos a ir cambiando lo que nos marca aquí Aquí vamos a ir donde pone AfroBeats Vamos a ir modificando O vamos a ir cambiando Entre un banco de sonidos Y otro banco de sonidos Aquí tenemos el corte de filtro Perdón, el corte de filtro estaba aquí Seleccionamos qué corte queremos Si low o high Y ya está Porque aquí el ataque, decay, sustain y release Va haciendo un poco a su bola Es lo que os decía Que desde el plugin Pues el ataque No he visto yo que haga un ataque Llega un decay o un sustain Por ejemplo, un release Como que sube un poco el volumen Hace cosas raras Pero bueno Yo lo dejaría así Tampoco me complicaría mucho la vida Y ya está Porque realmente lo que nos interesa Son los sonidos Hay muchas veces que nos pasa a todos Vale, que empiezas a buscar sonidos Y te pegas horas Dices, hostia Es que quiero una caja determinada Para el reggaetón Quiero una caja determinada Para el hip hop Para lo que sea Y te pegas horas buscando un sonidito Aquí, oye, es gratis Y tenemos un montón de bancos de sonido Aquí tendríamos lo que sería La mezcla de todos estos sonidos Vale, vamos a hacer como un mixer ahí virtual Si queremos abrirlo en diferentes pistas En nuestro DAO En el que trabajemos Apleton Live Tal Va a poder O sea, lo vais a poder instalar Donde os dé la gana Fruity Loops Apleton Live Yo que sé Studio One Logic Cubase Donde queráis Vale, lo sé Os lo digo porque me lo vais a preguntar Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Por aquí tendríamos el paneo El paneo izquierda o derecha Depende de donde quieras el sonido Fijaos Vale, nos vamos para un lado Nos vamos para el otro Vale, perfecto ¿Qué más? Y luego pues ya estáis viendo aquí Cada canal Y los pads Que cuando pulsemos Nos va a ir a indicar Cuál estamos pulsando Aquí tendríamos el indicador De izquierda o derecha Que tampoco hace nada Que es más bien decorativo Pero bueno Cuando hacemos el paneo Veis Solamente se pone el izquierdo Luego el derecho Y está bien Bueno, ¿Qué bancos tenemos aquí? Os estaréis preguntando Pues fijaos Tenemos Afro Beach Future Baile Funk Tenemos Hip Hop 90s La Lo-Fi New Soul Raga Dance 90s Riggi Reggaeton R&B de los 90s Y Zoo Compass O sea Bien, ¿no? Está bastante completito Para ser gratis, amigos Está muy bien Así que En nada Vamos a ir a descargarlo Venga Afro Beach Voy a callar el aporreo mío Para que nos escuche el micro No veas cómo suena Esto Vamos a pasar al siguiente Para que escuchéis un poquito Future Baile Funk A ver qué tal Callo el micro también No veas cómo suena esa caja suena canelita pura venga, siguiente, vamos a ver que perdón, hip hop 90 como siempre son las 8 de la mañana, estoy un poquito con mi té y todas estas cosas y nada, aquí on fire, para que no falte de nada vamos a ver vamos a ver ese hip hop de los 90 a ver si es verdad a ver si es verdad siempre me pasa igual, llego al 12 y quiero más, quiero más, quiero más bueno, va, siguiente, vamos a ver otro más lo-fi bye ¡Gracias por ver! Me gusta, me gusta, me gusta como suena este A ver, siguiente, vamos a ver New Soul ¡Fua! ¡Qué bien suena este bombo, ¿no? Claro, todo esto es interesante porque el sonido ya viene así Es un sampler, sí, es un sampler, está claro Pero nosotros luego le podemos añadir compresión Y le podemos meter un poquito más de chicha Para que esto suene potentón Porque ya suena bien, pero imagínate Si le metemos, por ejemplo, el diablo Me estoy escuchando respirar ¡Dios mío! No es coronavirus, ¿eh? No os preocupéis Si yo, por ejemplo, a este ¿Vale? A este bombo Imagínate Ya me voy a liar más en el vídeo Que solamente quería enseñaros esto Pero si ahora me vengo aquí Y le metemos el diablito este Que vimos el otro día Fíjate, ya verás Vamos a añadirle ahí un poquito de De punchy, punchy, punchy Buah Mira, 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 mira Un poquito de distorsión A ver qué tal Ahora lo quito, ¿vale? Para que notéis Lo pongo Buah, brutal, brutal Bueno, hasta luego, diablo Que ya tuviste tu vídeo Vamos a seguir con Afroplug Bueno, estos eran los sonidos Voy a callar micro Yo me iría a tocar aquí Y nos podemos pegar aquí Toda la mañana Venga, Nussol Vamos a ver el siguiente Que sonido que os trae Raga Dancehall Noventas Madre mía Madre mía, madre mía Está muy bien Está muy bien Ya está tardando En la descripción Tienes el enlace Para poder descargar esto ya Tanto Windows como Mac Está tardando, amigo Vamos a ver el Reggie Reggie, vamos a ver Confío Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, vamos a escuchar la librería de reguetón. Se me va la pinza, ya lo sé. Gracias por ver el video. Ese reguetóncito lento, mami, tú sabes, mira. Ok. Suena muy bien, suena muy bien, chicos. Me gusta, me gusta. Reguetón, R&B de los 90, que me encanta también, Dios mío. Venga, me callo el micro. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. ¡Qué bien suena! ¡Dios, qué bien suena! A ver, que no lo he dicho, pero supongo que ya lo estaréis viendo, ¿no? Que puedes tocar todas a la vez, sin problema, que no pasa nada. Vamos a ver, ¿qué nos queda? Vale, Zoukompass, vamos a darle a Zoukompass, callo micro. ¡Suscríbete al canal! Como siempre os digo, auriculares, amigos, para estos vídeos de plugins y tal, y samplers, librerías y todo esto, pues poneos auriculares. ¡Pues está brutal este plugin, chicos! ¡Está brutalísimo! ¡Está muy bien, muy bien! En la descripción tienes el enlace para descargártelo, es gratis. Windows y Mac. Bueno, ¿qué nos quedaría por ver? Pues lo de los cortes de frecuencia, por ejemplo, y todo esto de aquí arriba, ¿no? El panelito de arriba de todas las perillas que tenemos para poder modificar un poquito el sonido. Ya os digo que también nos da la opción de poder, yo que sé, de poder ponerlo, yo lo tengo aquí puesto, ¿vale? Como multipistas, para poder utilizarlo con más pistas. ¿Veis que tengo aquí ahora mismo añadido? A ver si me sale, vale, por aquí. Lo tengo puesto ahora mismo, ahora. Multisalida, 16, pero no tengo narices a poder enviar el bombo a una pista, la caja a otra. O sea que esto ya os digo que está un poquito regulero, pero no os preocupéis, abrimos otro, copiamos y ya está. O sea, duplicamos y usamos la librería que nos dé la gana. Para instalarlo es muy sencillo, nos saldrá un archivo, ahora no recuerdo bien, bueno, te sale un archivo AU o un archivo VST, lo pones dentro de la carpeta donde tengas tus plugins y ya está, ¿vale? Yo he tenido que reiniciar el ordenador porque no me lo detectaba, pero bueno, que sepáis que si os pasa esto, simplemente tenéis que reiniciar y ya está. Lo ponéis dentro de vuestra carpeta donde tengáis todos vuestros VST, o por ejemplo, en mi caso, que es MAC, en la carpetita donde tengamos nuestros AU, component AU, y los ponemos ahí y ya está. Bueno, ¿qué nos quedaría? El panel este de aquí arriba, que ya veis que es bastante simple también, ¿vale? Corte de frecuencia, pues tú dices cómo quieres cortar, ¿qué vamos a cortar? Low pass, high pass, venga, low pass, vamos a poner este low pass y vamos a ir modificando, ¿veis? Espérate un momento, ahora me estaba costando llegar hasta abajo y ahora. Vale, mola, está guay, está guay. Luego que si quieres hacer el high pass, igual, ¿veis? Vamos cortando, vamos haciendo ahí este filtrillo, ahora. Está bien, porque modifica bastante el sonido, me gusta, corta bien. Lo que os decía de ataque y decay, todo esto, ¿no? El sustain, pues fijaos, yo le doy y el ataque como que pasa de mí. El decay también no hace nada. Sustain, ¿veis? Es como un volumen. Supongo que el mapeo, lo que es el interface, está mal. Y el release también no me hace un release. Lo que sí que funciona, chicos, es el pitch, fijaos. Está bien, saturación. Lo que hablábamos del diablo, pero esto ya bastante más potente. Mira, mira el bombo, mira. Si quieres reventar el bombo, lo puedes reventar a muerte, ¿eh? Vale, lo vamos a dejar así. Rever, también tenemos reverb. ¡Guau! Y ya nos quedaría el volumen, chicos. El volumen no tiene más misterio, pues nuestra ganancia aquí. La ganancia de master. Vale, que esto está bien, también, ¿veis? Que satura un poquito. Luego, otra cosa, no encuentro el botón o no estará mapeado bien. Para yo, por ejemplo, si yo toco el pitch, que le vuelva a dar un doble clic o algo y se me vuelva a quedar en el centro de esto. No lo he encontrado, supongo que no estará. Si lo encontráis vosotros, os dejáis en los comentarios. Pero llevo un ratito aquí buscando y no hay manera. Así que, si lo encontráis, lo ponéis, por favor. Bueno, y luego ya nos quedaría, pues este mezclador aquí. Que no, bueno, es que no tiene más misterio, ¿no? Para mezclar sonidos y, yo qué sé, si ahora, por ejemplo, le damos aquí un master y suena todo muy fuerte, el bombo, pues lo podemos bajar un poquito. Nos indica cada canal aquí nuestro control de ganancia, perdón, nuestro control de volumen y aquí tendríamos el paneo. El bombo siempre al centro, para quien lo sepa, que yo creo que sí, si estáis viendo el vídeo porque más o menos tenéis una idea. Y luego el 2, por ejemplo, veis otro, vamos a poner el 3. Paneamos, que suena muy fuerte, no pasa nada, bajamos un poquito. 4 igual, pase al otro lado. Venga, vamos a montar algo así rapidito también. Vamos a quitar el river, vamos a montarlo manualmente. A ver, vamos a poner el lapicero. Lápiz por aquí, montamos, venga, hasta aquí y lo creamos rapidito, rapidito. Tenemos aquí este bombo, vamos a poner un bombo. No, es que así con el lápiz no me gusta, a mí me gusta tocar. Vamos a ello, va. 1, 2, 3 y... Venga, ya tenemos ahí una basecita sencilla. Perfecto, vamos a quitar esto de aquí, hacemos un loop, cerramos un loop más pequeñito. Cuantizamos y venga, el lío. ¿Qué ha pasado ahí? Se le ha ido la pinza, no pasa nada, mira, rápido. Que tampoco estamos aquí ahora para hacer una base y pegarnos dos horas. Cortamos, venga, se acabó el problema. Venga, ya la tenemos. Ahora sí, y esto lo vamos a pegar. Muy bien. Venga, otra vez. Vale, añadimos más cositas, vamos a añadir más soniditos. Este me gusta, pues venga, vamos a añadirle este. Ah, claro, que ahora yo he bajado esto, cuidadito ahí, eh. Vamos a dejarlo todo bien. Venga, aquí. Vamos a grabar. Perfecto. Y ahora ya cuantizamos, seleccionamos todo, cuantizamos. Ahora que no, vamos a cuantizar, porque si no, ahora. Bueno, vemos que el 10 está muy fuerte, pues nada, lo bajamos. ¿Qué dices? Vale, pero es que yo ahora quiero añadir alguno más. Pues nada, añadimos, o sea, duplicamos lo que sería la capa esta. Le damos a comando D en Mac. Nos va a duplicar. ¿Veis? Tenemos aquí, lo abrimos otra vez. Para que no nos confundamos, cerramos este. Y ahora dices, vale, pero es que yo ahora tengo este, pero, o sea, tengo este banco de sonidos. Quiero cambiar. Vamos a poner uno de R&B de los 90. Venga, por ejemplo, va. Cuantizamos, porque he hecho un churro ahí que no veas. Voy a bajar un poco. Ahí está. Vale, vamos a salir de la grabación. Y probamos. O incluso añadimos otra, ¿no? Dices, bueno, pues ya tengo esto aquí. Le he puesto este snare, me parece que era, o un clap. Pues nada, ahora aquí añadimos otro. Lo abrimos también. Este lo cerramos y cambiamos el banco de sonidos. Pues vamos a meter, yo que sé, reggaetón o reggae. Venga, reggae. Venga, aquí. Vamos a liarla un poco, va. A ver qué sale aquí. Vaya churro, chaval, vaya churro. Claro que sí. Venga, vamos a hacer otro. Vaya churro. Esto, aquí. Este, este. Vale, cuantizamos. Vamos a sacar esto de aquí. Así. Y esto, vamos a duplicarlo. Por aquí. Vamos a seleccionarlo todo. Melón. Ahora. Venga, a ver. Aquí y aquí. Taca, 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 taca. Lo podría haber hecho con el, con el teclado, pero bueno. Bueno, chicos, que no me quiero liar mucho más, que son las 8 y media de la mañana. Este era un plugin gratuito. Si queréis, vamos a ver la web también, para que lo descarguéis. Pues bien, chicos, aquí tendréis la web de afroplug.com, como estáis viendo. Yo os voy a dejar el enlace ahí abajo, ya lo he dicho 300.000 veces. Y que tendréis que hacer, pues tan fácil como, pues aquí. Añadir al carrito, os va a salir esto, decirle que no, ¿vale? Que esto es para añadir más cositas. Está ahí cobrando 5 dólares. Le decís que no. Yo ahora lo tengo aquí puesto. Vamos a ver el carrito, que tengo puesto dos veces, porque le he dado dos veces. Soy así de fantástico. Vamos a poner una. Y nada, pues ya está. Simplemente, pues, le vais a dar a proceder checkout. Os va a decir que os registréis y todo esto, ¿vale? Tenéis aquí para registrar. Veis que os pone 0 dólares todo. Y nada, chicos, os registráis y os enviarán el enlace para poder descargarlo y todo esto. Pesa poquito, me parece que pesa 300 megas o algo así. Ahora no recuerdo bien. Pero nada, lo descargáis de esta web de afroplug.com. Y nada, amigos, como siempre, si te ha gustado, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charlie Rodríguez. Y como siempre, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Voy mirando para todas las cámaras. No sé ni dónde miro ya. ¡Hasta luego! ¡SUScribete! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.